En esta ocasión nos trasladamos a la zona colonial a grabar contenido y ustedes no se imaginan el tremendo lío que se armó Bien mi gente, lo que haremos aquí en la zona será parar personas que van caminando para invitarlos a bailar demo, así que estén atentos al contenido Ok, hagamos una pausa Mientras estábamos bailando, viene este señor de la nada y comienza a bailar con nosotros por lo que nos quedamos asombrados y pensamos en parar la grabación pero al ver las personas asombradas porque querían ver al señor bailando decidimos seguir ¡Gracias! 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 el problema el señor vuelve a aparecer en esta escena y comienza a agarrar a las mujeres que estamos invitando a bailar sin autorización ah 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 Y como podrán observar en esta escena intentamos hablar con el señor para que dejara de interrumpir la grabación porque lo que estaba haciendo ya se estaba saliendo de control. Mi gente eso fue todo por hoy así que como siempre los invitamos a que se suscriban y le den like al contenido ya ustedes saben.